Siete minutos han pasado de las 14 y a esta hora lo vamos a recibir al Tanito Robles. Tanito, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Tano. Hola, Sergio. Hola, Noe. ¿Cómo están? Le gusta saludarlos. Muy buenas tardes para todos. Un par de temas para una jornada que marca el inicio de una semana muy importante, este día lunes. ¿Por qué? Porque, recordando ustedes, lo hablábamos la semana pasada, la idea del encuentro entre Tapia y el ministro, Ginés González García, era la semana pasada. No se dio producto del aumento de los casos de coronavirus, en el AMBA sobre todo, y por eso se pospuso para esta semana. Se estima que se reunirían mañana o pasado mañana, con el fin de determinar cómo será el retorno. Cuando hablamos de retorno, no hablamos de retorno rápido a los entrenamientos, sino el próximo lunes, el lunes 3 de agosto, que sería la fecha indicada para comenzar con los testeos entre los jugadores de la primera división. Atención con esto, que no es para todos, porque anoche incluso en Ovación TV charlábamos con el presidente de Independiente Rivadavia, Carlos Castro, que nos decía que les han dejado en claro que, en definitiva, primero será la ex Superliga, ahora va a ser Liga Profesional, en definitiva. El torneo de primera división es el que va a dar el puntapié inicial en cuanto a los testeos. Y después, si todo va bien, quienes puedan y queden habilitados, comenzarán a entrenar. Por eso hablamos de una semana clave para el fútbol, porque además, Noelia Sergio, se aproxima el regreso de la Libertadores, y hasta incluso algunos plantean la necesidad de que los cinco equipos argentinos que juegan Copa Libertadores, Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre, vuelvan de manera anticipada. Porque el 15 de septiembre, la Comebol dice, arranca a Libertadores. Ahora, ¿cuál es el problema? Y la encrucitada de Tapia, que Tapia, cuando se habilitaron los entrenamientos, por ejemplo aquí en Mendoza y en otras provincias, lo prohibió. Porque él dijo, o vuelven todos, o no vuelve ninguno. Si no hay ventaja deportiva, entonces uno podría pensar, ¿por qué ahora sí avalar que vuelvan algunos y no todos, cuando en ese lote de cinco equipos que yo le nombro, tenemos a cuatro de primera división y a uno de la B nacional, como es Tigre? O sea, en esa encrucijada, en quedar con la mentira al descubierto, es en la que se encuentra la AFA. Pero más allá de eso, la situación marca que se van a reunir mañana o pasado y seguramente el lunes comenzarán los testeos el lunes próximo en cuanto a la Superliga, a la primera división de la Argentina. Y hablando de todo esto, hay que contar que aquí en Mendoza está Fernando Zucchi realizando su cuarentena. Él decidió venir a Mendoza, jugó en Colón de Santa Fe hasta el último tiempo. Su pase pertenece la mitad de estudiantes y la otra mitad a Boca. Allí en el medio están los derechos federativos y los derechos económicos. Sería un poco complejo explicarlo. Lo cierto es que él quiere volver a Godecruz y Godecruz quiere que vuelva. El tema es que hay que negociar con estudiantes y con Boca. Hablábamos con Fernando Zucchi en Ovación TV y yo les propongo escuchar y quedarnos con el testimonio del nacido en Luján que quiere volver al Tomba. Y el Tomba quiere que vuelva. O sea, parece que se hallan el camino para su regreso a Mendoza y a ponerse la camiseta de Godecruz. Regreso a Mendoza que ya es, ¿no? Porque, insisto, está en este momento realizando la cuarentena alojado en un hotel junto con su familia. Los dejo con el testimonio de Fernando Zucchi y nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo. Hasta la noche, Tano. Yo vine a ver a la familia siempre en todos los mercados, en todos los libros de pases. Se ve, está la posibilidad de que pueda volver a Godecruz. Así que trato de tomarlo con tranquilidad porque, bueno, todos los mercados de pases estamos en contacto con el club. Y, bueno, por ahí como no depende 100% de nosotros, por ahí no se está dando la posibilidad. Pero lo más importante es que nos vinimos de Santa Fe con mi mujer, mi hijo, para poder disfrutar de poder ver a la familia que hace mucho tiempo que no los vemos. Todos saben que mi pase pertenece a Estudiantes y a Boca y en la negociación hay dos equipos. Entonces trato de tomarlo con tranquilidad, de no ilusionarme con cosas que después no ocurran porque no depende 100% de mí ni de Godecruz. Entonces son negociaciones, hay clubes en el medio. Y, bueno, todos saben que hasta hace poco estuve en Colón de Santa Fe, donde se me terminó el contrato. Y, bueno, decidimos venirnos para Mendoza para poder estar acá con la familia y esperar a ver qué va a pasar con todo este tema del fútbol y saber qué va a pasar con el futuro mío.